La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra Habrá un día en que todos, al levantar la vista, tenemos una tierra que ponga libertad. También será posible que esa hermosa mañana ni tú ni yo ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que empujarla para que pueda ser. Tenemos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, tenemos una tierra que ponga libertad.